Lea a la venta, la baixa en la cerquilla, lea a la palita, la pesca fría, para un buen suerte, como a boquitos, porque está vacita, que es ahí en Puerto Rico, y la derecha va mucho de boquita, como dice el músico, vamos a barrer despacito, para un buen suerte, como a boquitos, porque está vacita, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!